Buenas tardes chicos, buenas tardes, estamos otra vez en esto que es Infinity Warfare Y ahora estamos En baja confirmada ¿Qué pasó, carnal? En baja confirmada Hermano, no te preocupes, que aquí estamos todos juntos Y nada más ni nada menos ¡Cuidado! ¡Ándale, me cayeron dos! Pero bueno Nos encontramos un compañero chicos Vamos a darles Con todo Vamos a darles candela Con esto Y viene detrás de mí Ah, bueno, pero ¿De qué lado estás? Ok Lo tenemos Se agacha, nos hacen lío ¡Uf! Listo Estos chavos creen Que pueden hacer Lo que quieran, pero Nada que no se pueda hacer El dron aliado de apoyo está aquí Además es que voy a tener que cambiar de arma Y vamos No, es que con la era No, sí, voy a tener que cambiar de arma Vamos a ir un poco a saco chicos Porque estos chavos Bueno, ya vamos en parte, pero Pero Sí, me están Mato uno Me matan Mato uno Me matan No Ahorita vas a ver Viene detrás Uy, uy, uy Están todos en la base Sí, este como que Te da un poquito de No mezclan bien los niveles Aquí en este servidor Pero ¡Oh, uh, uh, uh! ¡Ah! 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 ¡Eso soy yo! ¡Soy yo! ¡Uy! ¡No! ¡Oh! ¡Me quitaron la racha! ¡Ya iba a sacar el Warden! ¡Ya iba a sacar el Warden! ¡Pues les vamos a tener que dar con todo! ¡No queda de otra más que seguir! ¡No nos podemos rendir! ¡Claro! ¡En la ERAD que es con la que más juego! ¡Baja confirmada! ¡Puro subfusil! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! Voy con una para el Warden Solo me falta uno para sacar mi Warden ¡Ok! ¡Ok! ¡Es que tengo muchos enemigos también! ¡Oh! ¡Tengo como tres o cuatro! Aquí Se están juntando todos ¿Dónde estás? Ok Ok Voy a hacer ya ¡Uy! Están muchos aquí, ¿eh? Ok Vienen de este lado Agárralo Ok Ahora, ¿por qué no lo puedo agarrar? No lo puedo agarrar, ¿eh? Ah, es un maletín sorpresa Es un maletín sorpresa Es de los que explotan Es de los sorpresa Ganamos Ganamos ¿Qué más queremos? Ganamos, chicos El que menos mata Pero el que más se divierte ¿Quién sabe qué pasó hoy? Pillé mucho, ¿eh? Me... Morí 22 veces Y nada más Mata 9 Pues sin nada más Sin nada más Su amigo Enterprise CVN6 Chicos Se despide En otra partidita más De esto que es Infinity Warfare Estamos Ándale Vamos un poquito tarde A un compromiso Vamos a tener que dejar esto aquí Y Chicos, ya saben Dejar un buen me gusta Que se agradece muchísimo Suscribirse para más Este Y sin nada más que decir Gracias Y hasta la próxima Chao, chao